Jimena Sánchez es una de las mujeres más guapas de la televisión mexicana. Sin embargo, no es por eso que ha triunfado en la pantalla chica, sino porque además de tener una espectacular figura, también goza de gran talento, carisma y profesionalismo. El público tiene un cariño especial por la presentadora deportiva y esto se puede ver reflejado en redes sociales, principalmente en Instagram, plataforma donde tiene más de 7 millones de seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. En su perfil, Jimena Sánchez suele compartir fotos y vídeos de su día a día, de los proyectos en los que colabora y de la convivencia que tiene con amigos y familiares. Jimena Sánchez también ha demostrado ser una celebridad preocupada por su público, por lo que cuelga a atrevidas instantáneas donde presume su figura para deleitar a sus seguidores. Recientemente, a través de sus historias, la conductora deportiva compartió un vídeo donde aparece caminando en la playa mientras utiliza un ajustado atuendo. Lo que más llamó la atención es que Jimena Sánchez corre en la arena y la cámara la grava de espaldas, permitiendo visualizar la enorme retaguardia que posee. A pesar de la sensualidad derrochada, los internautas aseguraron que otra celebridad la había superado. Se trató ni más ni menos que de Samadhi Centejas, actriz que ganó fama al interpretar a Jenny Rivera en la serie de Telemundo Mariposa de Barrio. En las fotos con las que, de acuerdo con los internautas, superó a Jimena, Samadhi Centejas aparece más sensual que nunca, pues está vestida con un ajustado pantalón de látex que remarca su figura. Un vídeo que cautivó al público es donde la actriz aparece caminando y al final manda un beso a la cámara, demostrando que se siente muy agradecida por el apoyo de su público. ¿Qué opinas sobre Samadhi Centejas? ¿Crees que es más atractiva que Jimena Sánchez? ¡Suscríbete al canal!